Nos está escuchando ya Juan de Dios Dávila. Juan de Dios, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. Feliz año, Juan de Dios. Igualmente. Hablábamos hace un momentín de los retos y exponíamos los retos que tiene España en este 2023. ¿Tú cuáles destacarías, no sé llamarle retos o peligros, pero cuáles destacarías? Bueno, yo hablaría primero del auténtico peligro gordo que desde mi punto de vista tenemos, que es una ruptura de la democracia. Un asalto a las instituciones, un uso partidista y absolutamente dictatorial que evitaría que todo tipo de oposición pudiera alcanzar el gobierno. El control y la ruptura de la independencia judicial creo que es el principal peligro que tenemos en estos momentos y que el Partido Socialista está llevando a cabo. Yo creo que estamos en una situación muy peligrosa en la que tenemos que actuar conjuntamente. Toda aquella persona, independientemente de diferencias que tengamos en otros temas, pero que queramos la libertad para todos los españoles. También hay un tema que me preocupa, quizás sobrepase esta preocupación, que es el control de INDRA. Y a mí es que me recuerda que en 1931 hubo unas elecciones municipales que sirvieron para un cambio de régimen y además unas elecciones municipales en las que ya, gracias a estudios muy serios de tesis doctorales en las universidades españolas y con algún extranjero en el que se han visto también el tongo que hubo, pero sobre todo que ganaron realmente las elecciones partidos que eran monárquicos. Pero se anunció previamente que habían ganado partidos republicanos en las grandes ciudades y eso supuso la marcha de la monarquía y un cambio de sistema. A veces el que anuncia primero, aunque no sea cierto, quien ha ganado, genera un estado de opinión que puede desencadenar muchas cosas. Juan de Dios, el avance en ese asalto que ya se ha fraguado, desde mi punto de vista está totalmente fraguado en el Tribunal Constitucional. Hay gente que dice que no y dice, pero es que los que han introducido no van a votar a Conde Pumpido. Bueno, eso lo dirán algunos. Dos, de momento la mayoría es de izquierdas. Tres, lo ha bendecido un señor llamado Pedro Sánchez. No me veo yo a Pedro Sánchez bendiciendo una reforma del Tribunal Constitucional de la composición de sus miembros que no le beneficie. Yo tengo la sensación de que ese asalto ya se ha fraguado. Ahora queda el asalto al Poder Judicial. Estábamos hablando antes de esa consulta barra referéndum separatista que parece que se pretende blanquear. Tú hablabas efectivamente de un ataque a las bases de la democracia. Esa historia de yo, desde la presidencia del gobierno, no acepto el control judicial y no acepto que un Tribunal Constitucional me pueda parar determinadas medidas. ¿Tú crees que este año 2023 puede sembrar o puede generar determinados asaltos a las bases democráticas que sean difíciles o que seamos difíciles de recomponer y de reconstruir pasada esta etapa de gobierno? Yo creo que absolutamente. De hecho, se han dado todos los pasos para ir realizando ese asalto. Y como tú bien dices, el Tribunal Constitucional ahora mismo estaría en manos del Partido Socialista, que lo está haciendo por algo. Es decir, cuando uno está muy empeñado en controlar la justicia, en que sea él el que decida quién tiene que ser el juez que tenga el poder para decidir qué es legal o qué no es legal, es por algo. Si no, no habría esta tensión. Si no hubiese una tensión fuerte porque quieres controlar, porque está claro que vas a hacer algo que es ilegal, ilegal, inconstitucional. Hay que recordar que Pedro Sánchez ya tiene dos sentencias del Tribunal Constitucional indicando que ha tomado los estados de alarma, eran inconstitucionales. Es decir, la única persona que ahora mismo, o las dos personas que podemos decir ahora mismo que no han respetado la Constitución son Pedro Sánchez y Mercia Izpurua, que es la portavoz de ETA Bildu, que fue condenada por apología del terrorismo. Gente que claramente no ha respetado ni la ley, ni la moralidad, ni la Constitución, y que de hecho quiere acabar con ella. Es decir, estamos ahora mismo en ese asalto. Hay que recordar que uno de los miembros que se ha nombrado miembro del Tribunal Constitucional es el antiguo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el que tuvo que firmar el indulto a los golpistas nacionalistas catalanes. Es que claramente el Tribunal Constitucional ya se puede decir que hay gente que no es independiente, que ha realizado actos que son inconstitucionales y que las va a hacer. Pues Juan de Dios, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, iremos hablando a lo largo del año porque me da que vamos a tener mucho que hablar. Pues muchas gracias, Carlos. Fuerte abrazo y feliz año. Y vamos a por él. Vamos.